El Laboratorio de Artes Escénicas, Artes Vivas y Tecnologías es un proyecto realizado por el CCD, la Iniciativa México Creativo y el Festival Internacional Cervantino, donde se seleccionaron cinco proyectos artísticos de diferentes estados de la República. Ha sido un espacio de experimentación, expresión, creación y reflexión donde se han abordado diversos recursos para el desarrollo de proyectos escénicos interdisciplinares y transmediales. Estuvo a cargo de Colectivo 3, un colectivo Landscape y Colectiva Cromañón. Hola, yo soy Gé. Yo soy Mariana. Y yo soy Carla. Nosotras somos parte de la Colectiva Cromañón. Y bueno, estuvimos colaborando hace unas semanas en el Laboratorio Humedales Digitales, en el cuarto módulo que se tituló Tecnologías Imaginarias. Y lo que nosotras hicimos fue trabajar juntas juntos, juntes con las y los participantes del laboratorio este concepto, que es una tecnología imaginaria. Y bueno, como resultado de ello propusimos que esta tecnología imaginaria es una herramienta que a partir de ejercicios de ficción nos posibilita situarnos en distintos futuros. Futuros que en el mejor de los casos logren convivios más justos entre los seres vivos. Hola, nosotros somos Cuauhtémoc Vásquez y Sara Pinedo, de un colectivo, y compartimos el módulo Tecnologías de lo Íntimo y lo Local como parte del Laboratorio de Artes Escénicas, Artes Vivas y Digitalidades del programa Humedales Digitales. En este módulo revisamos el contexto de cada proyecto y repensamos la idea de tecnología más allá del concepto de progreso y unicidad, sino tomando la idea de tecnodiversidad o cosmotecnologías, es decir, tecnologías que respondan a una cosmovisión en particular, situada y apropiada. Tecnologías que nos lleven a concretar deseos y a cumplir las tecnofantasías de cada proyecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Vivian Cruz. Hola, mi nombre es Héctor Cruz y nosotros somos de Landscape Partes Escénicas y nos tocó impartir el módulo número 3 de Diversidad Tecnológica. Para nosotros era muy importante percibir en dónde estaban los compañeros y compañeras de esta residencia de creación, taller, y entonces percibimos que necesitábamos pasar a la acción y es ahí donde Vivian y yo realmente empujamos a cada uno de los proyectos. Tomamos la decisión de realizar asesorías más individuales, más personales, porque cada uno de los proyectos es muy distinto y entonces nos abocamos a desentrañar de alguna manera el origen, el corazón, el impulso, el primer impulso del cual podía partir cada uno de los participantes, cada uno de los proyectos y le dedicamos ese tiempo a realizar ese ejercicio conteniéndolos, guiándolos, llevándolos y confrontarlos después con su, en realidad con lo que iban a poder comprobar de su propia tesis. Algo que para nosotros es muy importante es que no puede haber ningún desarrollo tecnológico complejo sin antes haber una reflexión total del origen o la necesidad de la comunicación o del núcleo o lo que nosotros le llamamos el corazón creativo de la pieza. Y al final presentarlo como primer espectador, sus propios compañeros y ante poderlo exponer como una acción performática, recibir el comentario de los otros como un espejo, como una primera muestra de aquello que están tratando de decir que finalmente se refleja, pasa o no al otro, ¿cuáles son las señales que mandan a través de su accionar? Y eso fue lo que sucedió y estamos muy contentos porque creo que logramos llevarlos hasta donde nosotros nos habíamos propuesto. Estamos muy contentos y de verdad de haber conocido todo este grupo de jóvenes talentosos y con tantas ganas de decir de que están hechos. Y con muchas ansias de ver el resultado final en la presentación en el Cervantino. Les esperamos del 13 al 16 de octubre en la presentación final de los proyectos dentro del Festival Internacional Cervantino. Gobierno de México